Amigos, estamos en una nueva entrevista, en esta ocasión con invitado de gala, un delantero matón, un delantero que le viene a hacer mucho bien a velados, Alan Murialdo. Alan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias amigos. ¿Cómo llegas al dragón? Bueno, la verdad que al dragón llegué por parte de un representante de Argentina, que bueno, me dio un nuevo reto ahí en lo que es el dragón. Bueno, gracias a Dios, como te contaba antes, llegué a la primera temporada, un equipo de mitad de tabla, pero bueno, gracias al esfuerzo de cada uno, yo siempre, como lo digo, de una bendición de Dios, gracias a Dios, se nos fue muy bien, pudimos salir campeón y bueno, y ahí seguir avanzando. Ahora, en esta temporada, pues la rompes, tienes nueve goles y pues como dices, sales campeón. ¿En qué ayuda eso para la motivación y para la confianza en la carrera de Alan? Sí, lo que yo siempre digo es que te da mucha confianza, más para un delantero, que como siempre lo digo, los goles son amores, además es lo que no cotiza a uno. Bueno, gracias a Dios, se nos dio, pues pudimos salir campeón, goleador y bueno, y seguir avanzando en lo que en lo que es la carrera y dándonos más confianza para seguir. Ahora, después te vas al FAS y allá, pues, el promedio hoy les baja un poco. ¿Qué fue diferente en el dragón y en el FAS? Yo creo que lo que fue en el FAS, el esquema de juego por ahí no me convenía mucho a mí, por ahí lo hablamos mucho con el técnico y eso, pero sí, es un equipo grande, es un equipo ganador, de los más ganadores allá, bueno, el que más ha ganado, la afición muy exigente, pero si bien bajó, yo creo que en lo que es, en lo que fue el tema de equipo, yo creo que nos ha ido bastante bien, por ahí, segunda temporada, perdemos una semifinal, pero hemos jugado bastante bien y bueno, esto es para aprender y seguir adelante. Ahora, después de El Salvador, te vas a Perú y allá empieza la locura Murialdo, 10 goles con el Sport Rosario, la rompes. Sí, sí, no, bueno, como te digo, a veces son rachas, siempre lo digo, uno quiere dar lo máximo siempre, a veces se da, a veces no, pero no hay que dejar de luchar por ello y bueno, gracias a Dios me fui muy bien en lo personal. Después, en el equipo, yo creo que fuimos de más a menor por circunstancias que no me conviene a mí, pero bueno, en lo personal me fue muy bien y espero, como te digo, seguir así y eso es lo que te da confianza para seguir adelante. Ahora, ¿cómo fue esa adaptación al fútbol peruano llegando al fútbol salvadoraño? Porque, pues, sabemos que el fútbol centroamericano es diferente al sudamericano. Sí, sí, la adaptación yo creo que muy bien, muy bien. Si bien donde era el equipo era muy frío, había que adaptarse a eso, altura, tenía mucha altura también, 2.800, también había que adaptarse a eso, los primeros meses me costó, se pierde el aire muy rápido, más cuando estás entrenando, que ya entrenás ahí en la altura. También sacás ventaja cuando ven el equipo ya de llano, que van a la altura, sacás ventaja cuando uno entrena ahí todos los días y los otros equipos se les ve cansado ya en el segundo tiempo y esa es la ventaja que uno tiene y bueno, pero como te digo, gracias a Dios se pudo adaptar y bueno, en lo personal me fue muy bien. ¿Qué te llevas del fútbol centroamericano y sudamericano? No, mucho aprendizaje, la verdad, en lo que es juego en equipo, es muy agarrido lo que es el fútbol allá. Yo creo que en lo que es en mi persona, yo creo que me llevé muchos amigos y en el aprendizaje, yo creo que mucho juego en equipo. ¿Cómo ha sido tu adaptación al país, a México y a Mérida sobre todo, que sabemos que es una plaza complicada? Sí, sí, bueno, la adaptación, bueno, de a poco vamos adaptándonos a lo que es el equipo, lo que es la ciudad, lo que es México, el calor. Bueno, lo que es la ciudad, muy lindo, Mérida, es muy linda ciudad. El calor, bueno, todavía me han dicho que no hemos empezado, pero sofocante. Pero bueno, yo creo que de a poquito nos vamos a ir adaptando y sumando para el equipo. Ahora, ¿qué diferencias encuentras entre el fútbol centroamericano y sudamericano al mexicano? Porque ahorita vemos que en CONCACAF, pues los equipos como Alianza y, pues, no sé, a lo mejor el Zapriza, pues ya están compitiendo más al fútbol mexicano, que antes se llevaba esta competencia, pues, de calle. Sí, sí, no, no, lo que yo estoy viendo del fútbol, como me viste bien de ese equipo de Alianza, la verdad que tiene un gran equipo, el fútbol estadounidense está creciendo de a poquito. Sí, es muy aguerrido ese equipo, pero ahorita está intentando jugar mucho al fútbol, como por ejemplo ahorita en México se ve que se intenta jugar al fútbol. También es aguerrido, obviamente, como yo creo que todos, pero de a poquito va subiendo lo que es salvadoreño a lo que es el mexicano, pero sí, en México hay buen fútbol. Claro. Ahora, en Bernados llegas a una misión complicada, mantener la categoría. Sí. ¿Cómo afecta esto, pues, al rendimiento de Alianza y al rendimiento del equipo? Porque esa duda pesa en la cabeza. Sí, no, 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 obviamente, hay que ser fuerte mentalmente, pero para eso estamos, para eso nos contrata. Es un desafío para todos, para todo el equipo. Pero bueno, yo creo que el equipo lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien. A veces los resultados no se dan, pero el equipo yo creo que lucha, en el campo de juego lucha hasta los 90, 95 minutos. Pero bueno, como es el fútbol, a veces no se da, puedes llegar mil veces, y te llegan una beta, hacen un gol, y es así, y al otro día, otra batalla más. Pero yo creo que el equipo lo está haciendo bien, y lo que es el grupo, el cuerpo técnico, estamos muy bien y esperemos seguir así. Ahora, en este momento, pues, sacar un resultado importante en Atlante, ¿qué se hace para mantener este ímpetu positivo que tiene el equipo? Yo creo que seguir como venimos haciendo, entrenar al 200%, y cuando entras a la cancha, darlo todo. Intentar jugar al fútbol, y bueno, si los resultados se dan, bienvenido sea, y seguir así por este mismo rumbo. La gente quiere mucho a Venado, ¿se siente ese apoyo en el Iturralde? Sí, sí, la verdad es que yo a veces me sorprendo. Sabemos que no estamos en una situación que nadie quiere estar, pero la gente sigue apoyando. Espero que lo siga haciendo, porque es un plus que lo da a nosotros, a los jugadores. Y bueno, esperemos seguir sacando el resultado, sobre todo de local, para poder dar esa satisfacción a la gente. ¿Alan Muriales quiere convertir en ídolo en Venados? Yo no pienso tanto en eso, sino de hacer lo mío, después si eso se va transcurriendo, bienvenido sea, pero yo a hacer mi trabajo, ahorita pensar en sacar al equipo de ahí abajo, como lo pensamos todos, y bueno, y seguir avanzando en esto, y estar más tranquilo. ¿El fútbol mexicano es una plataforma para la selección argentina? Lo que vimos ahorita con el caso Marcone, Guido, Rodríguez, que al final terminan llamando a Guido y no a Marcone. ¿Si es realmente el fútbol mexicano una plataforma para que tomen en cuenta al futbolista argentino? Yo creo que todo es una plataforma, yo creo que Argentina se ve todo, y generalmente en lo individual, si ve a un jugador que le está yendo muy bien, lo ve, como por ejemplo ahora a quien le está yendo muy bien y que me gusta de Funes Mori, yo creo que es un gran jugador y Argentina lo está teniendo en cuenta, sea en la liga que esté. Yo creo que Argentina ve todo y bueno, en lo personal, uno también tiene que demostrarlo para que te puedan ver. ¿De Salvador o Perú? Perú. ¿Perú o México? México. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Playa o ciudad? Playa. ¿Frío o calor? Frío. ¿Jugar en Europa o jugar en la selección? En la selección. ¿Messi o Cristiano? Messi. Ok. Y ahora vamos a pasar a esta sección donde me tienes que completar la frase con una palabra. Ok. Ya si quieres dar explicaciones después, bienvenida sea. Ok. ¿El más fiestero de Venados es? No sé si fiestero o divertido de Mondragón. Ok. ¿El prójero de Uña es muy? Táctico. Ok. ¿Venados se salva? Sí. ¿Venados llega a Liguilla? Sí. ¿Tu mejor amigo en Venados es? Todos. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias Alan, ha sido un tipazo, una gran entrevista. Y pues también muchas gracias a Venados por el apoyo en esta entrevista y al Hotel Conquistador por las facilidades que nos brindaron para realizarla. Alan, el mayor de los éxitos del equipo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.